Bachelet como jefa de Estado nunca apoyó las dictaduras de Cuba o Venezuela, aseguró el exsecretario general del Partido Socialista, Pablo Velozo, sobre la nominación de Michelle Bachelet como alta comisionada de Derechos Humanos. El tema de los dictámenes en contra de Chile por los derechos humanos sobre los niños le cae como responsabilidad al país como sociedad y es un tema de larga data, es más que la responsabilidad de un presidente, aseveró Santa Cruz. barra barra assets punto radioagricultura punto cl barra 2018 barra 08 barra qña guión 2 guión 1 guión 1 punto mp3, ella no tiene los requisitos para el cargo, que Bachelet haya sufrido en temas de Derechos Humanos no la hace portavoz. He oído de ella una actitud benévola frente a regímenes dictatoriales y no ha tenido la altura de condenar estos regímenes que violan los derechos humanos, agregó Santa Cruz. barra barra assets punto radioagricultura punto cl barra 2018 barra 08 barra qña guión 3 guión 1 guión 2 punto mp3, no me gustan estas declaraciones políticamente correctas que se hacen desde el gobierno felicitándola, nunca ha condenado los regímenes dictatoriales que han violado todos los derechos humanos y donde han habido genocidios tremendos, sentenció Gonzalo de la Carrera. barra barra assets punto radioagricultura punto cl barra 2018 barra 08 barra qña guión 4 punto mp3,